Bien de Miguel Hernández, El Soldado y la Nieve Diciembre ha congelado su aliento de dos filos y lo resopla desde los cielos congelados como una llama seca desarrollada en hilos, como una larga ruina que ataca a los soldados Nieve donde el caballo que impone sus pisadas es una soledad de galopante luto Nieve de uñas cernidas, de garras derribadas, de celeste maldad, de desprecio absoluto Muerde, tala, traspasa como un tremendo hachazo, con un hacha de mármol encarnizado y leve Desciende, se derrama como un desecho abrazo, de precipicios y alas, de soledad y nieve Esta agresión que parte del centro del invierno, hambre cruda, cansada de tener hambre y frío Amenaza al desnudo con un rencor eterno, blanco, mortal, hambriento, silencioso, sombrío Quiere aplacar las fraguas, los odios, las hogueras, quiere cegar los mares, sepultar los amores Y se va elevando lentas y diáfanas barreras, estatuas silenciosas y vidrios agresores Que se derrame a chorros el corazón de lana, de tantos almacenes y talleres textiles, para cubrir los cuerpos que queman la mañana con la voz, la mirada, los pies y los fusiles Ropa para los cuerpos que pueden ir desnudos, que pueden ir vestidos de escarcha y de hielo, de piedra enjuta contra los Los picotazos rudos, las mordeduras pálidas y los pálidos vuelos Ropa para los cuerpos que rechazan callados los ataques más blancos con los huesos más rojos Porque tienen el hueso solar de estos soldados, y porque son hogueras con pisadas, con ojos La frialdad se abalanza, la muerte se deshoja, el clamor que no suena, pero que escucho, llueve Sobre la nieve blanca, la vida roja y roja, hace la nieve cálida, siembra fuego en la nieve Tan decididamente son el cristal de roca, que sólo el fuego la llama cristaliza Que atacan con el pómulo nevado, con la boca, y vuelven cuando atacan recuerdos de ceniza